Bienvenidos y bienvenidas a la serie audiovisual Deporte Convivencias, una iniciativa financiada por la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, en apoyo a la población migrante, refugiada y de acogida. Quédate con nosotros para conocer qué actitud te permite encontrar la felicidad por medio del deporte. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Ney y me acompaña Daniel. Hola. Somos instructores de la metodología Deporte Con Principios. Ney, hoy compartiremos con un gran deportista y maestro de talla internacional en la disciplina del Judo. Miremos de quién se trata, Daniel. Vamos a ver. Hola, Ney. Hola, Censei. Hola, Daniel. Gracias por la invitación. Este tipo de programa promueve al deporte más en nuestra disciplina, que es el Judo. Y uno de sus principios filosóficos es la prosperidad mutua. Diría yo que tiene que ver con un gran reflejo de la empatía. Así es, Censei. La empatía, que es la capacidad de percibir las emociones y sentimientos de los demás. Antes de iniciar nuestras actividades deportivas, el Censei nos dirigirá a la movilidad articular. Gracias, Daniel. Bueno, desde su casa los invito a que entonces hagamos unas activaciones musculares para que podamos activarnos. Comencemos desde la cabeza hasta llegar hasta los pies. Los primeros ejercicios vamos a decir que sí, contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Decimos que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, movemos los brazos hacia adelante, le damos rotación a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora hacemos un poquito de la cadera. Vamos hacia un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a flexionar un poco las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a estirar un poquito las pantorrillas, concentrando los tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, vamos. Por ahora terminamos la movilidad articular y proseguimos con lo programado. Así es. En este nuevo capítulo abordaremos el objetivo de desarrollo sostenible número 16 en la Agenda 2030, con el cual podremos promover sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Asimismo, la promoción de una paz duradera. Recordemos que el deporte tiene una cualidad muy importante y es la de unir culturas. Es por ello que desarrolla habilidades y capacidades para la vida como lo son la adaptabilidad, la cooperación y el cambio de perspectiva. Terminado la movilidad articular, pasamos al calentamiento. Y para ello vamos a utilizar la dinámica llamada Hermanas Patrias. Y consiste en recoger la ficha que tenemos al frente y armar una figura acá en el punto inicial. Para trabar esa dinámica vamos a utilizar el costal que será ubicado en la posición central. En este caso, en la posición del Sensei. Ok, una vez está lista ya la posición con el costal, el objetivo del juego también es tratar de asumir ese rol que tiene el Sensei en estos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, atento al cambio, ¿vale? Entonces, empezamos con trote normal. ¡Vamos, preparados, listos, ya! ¡Vamos, preparados, listos, ya! Eso es, aquí, paramos un momento y cambiamos de rol. Daniel pasa a la posición del Sensei y el Sensei pasa a la posición de Daniel. ¡Listo! ¡Vamos, preparados, listos, ya! ¡Vamos, cuadrupedia, cuadrupedia, cuadrupedia! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sensei, eso es! ¡Eso es, cuadrupedia! ¡Daniel! ¡Duele! Paramos aquí un momento y cambiamos el rol. Ahora, yo asumo la posición central y vamos a ir en velocidad. ¿En velocidad? ¡Velocidad, preparados, listos, ya! ¡Eso es! ¡Oh! Miren, muchachos, lo que hemos formado acá. Una figura con los colores que no se identifica como hermanas patrias. Yo quisiera preguntarle al Sensei en qué posición fue más difícil recoger las fichas con las que hemos armado esta figura. Mey, la posición más difícil fue la central, puesto que teníamos un obstáculo, pero juntos la logramos vencer porque hicimos la unión, la hermandad, la empatía. Por eso lo logramos hacer más fácil. Sensei, ¿considera que podemos fomentar un mundo mejor comprendiendo y conociendo las necesidades de nuestros semejantes? Claro que sí, Daniel. Cuando nos conocemos, estamos generando una empatía hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos extranjeros, hacia la humanidad. De igual forma, sin conocer la realidad del otro, debemos fomentar un mejor trato para construir un mundo mejor. Claro que sí, Sensei, así es. El deporte es una forma de expresión humana, facilita ese mecanismo de acción, vincula la realidad de ellos en la tuya y contribuye a la sana convivencia. Ahora pasamos al siguiente bloque deportivo con enfoque social. Muy bien, los invitamos a todos los que nos están viendo a que participen con nosotros en este juego. Se llama Sin Límites y vamos a utilizar herramientas como lo son llantas, canecas, lazos y a través de ellas vamos a desarrollar las capacidades físicas básicas como lo son la fuerza en este caso. Para el trineo vamos a necesitar una caneca que vamos a cortar y utilizamos esta herramienta como nuestro medio de transporte para llegar al punto B. Después de avanzar con los brazos sentados en ella, vamos a tomar una raqueta con la cual vamos a lanzar una pelota a tratar de introducirla dentro de la llanta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nos podemos sentar y con nuestros brazos al tiempo vamos a ir avanzando hasta tomar la raqueta y la pelota. ¿Listo? Uno, dos, tres. Derecha, ya. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Tomamos la raqueta, tomamos la pelota y a la cuenta de tres vamos a realizar un primer lanzamiento. ¿Ya estamos listos? Uno, dos, tres. Muy bien. La idea es lograr introducirla a través de la llanta. Ya sabiendo esto, tomamos de nuevo el trineo y nos vamos a poner en posición de inicio. ¿Listo? Vamos a iniciar el juego en tres, dos, uno, ahora. Vamos, vamos. Me siento y vamos, libre, libre, libre. De acuerdo a tus capacidades. Vamos, vamos. Giras. Muy bien. El que más veces logre introducirla. Vamos. Me devuelvo. Me devuelvo hasta el punto A. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos. Tiro. Muy bien. Dale. Eso es. Tiro. Tiro de la cuerda. Fuerte. Tiro de la cuerda. Vamos. Vamos. Muy bien. Tomo la raqueta, tomo la pelota. Vamos. Una vez más. Casi. Vamos. Muy bien. De nuevo. Vamos. Esta me sirve. Vamos. Muy bien. Vamos. Excelente. Vamos. Vamos. Una más. Ya casi terminamos. Vea. Excelente. Última. Último lanzamiento. Vamos. Vamos. Excelente. Listo. Lancemos el último. Eso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Nos podemos poner en pie. ¿Qué tal? Yo lo disfruté mucho. ¿Cómo les pareció? Excelente. Sensei, ¿qué tal le pareció el juego? ¿Sí se dividió? Excelente, Daniel. Excelente. Trabajamos la capacidad del tren superior, de la fuerza. Nos permitió hacer una sana convivencia deportiva. Y ahí interactuamos. Claro que sí, sensei. Es que el deporte es un mecanismo de transformación social donde podemos vincular todas nuestras emociones sin ningún tipo de exclusión. El deporte con intencionalidad permite adaptarse a diferentes situaciones y contextos sociales, congregando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en una actividad en común. Entrando en la parte específica de nuestra disciplina, hemos seleccionado tres ejercicios muy básicos que lo podamos hacer desde nuestras casas en una parte blanda acolchada para que no tengan algún tipo de elecciones. ¿Qué les parece, Ney? ¿Qué les parece? Sí, súper. Vamos a hacerlo. Ok, yo voy a hacer una demostración para que ustedes vean y ustedes lo vean desde su casa. Ok, y vamos a trabajar haciendo un pequeño puente apoyando los hombros y elevando la cadera. Ok, muchachos. Ok, vamos hacia la derecha, elevamos la cadera. Aquí. Ok. Vamos, muchachos, vamos a hacerlo seis veces. ¿Listo? ¿Seis veces? Sí, señor. Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, seguimos elevando la cadera, nos apoyamos sobre los hombros y vamos desplazando hacia adelante. Ahí. Ok, vamos. Elevamos, estiramos, extendemos una pierna y elevamos y vamos hacia atrás. Apoyando nuestro hombro. Ok. Ok. ¿Listo? Uno, dos, tres. Avanza. Eso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. Ahí, excelente. Vamos entonces, agarrar los brazos, extendemos los brazos, hacemos que estamos halando, ¿sí ok? Y desplazamos. Ahí y avanzamos. Ok. La otra vez, hacemos el gesto que estamos trayéndolos hacia nosotros y al mismo tiempo estamos avanzando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Que quiero demostrarles este último, estos dos ejercicios, para qué lo usamos a diario en esta clase. Y para ello, quiero invitar a una deportista que es de Selección Colombia, que se llama Valentina Rubio. Valentina. Ok. Ok, muchachos. Ella me va a servir a mí para yo mostrarles para qué sirven los ejercicios, ¿ok? Vamos y movilizan. Ok, presten atención. Venga, bueno. Venga, bueno. Sí. Ok. Y voy. Ok. Ok. Ahora desplazamos. Esa es la proyección del ejercicio que hicimos anteriormente. Esa es cuando nos tienen en un control, en una inmovilización y nos podamos salir. Ok, perfecto. Ok. Ok, el segundo ejercicio. Yo consigo atame. Que era desplazándonos. Ahí. Ok. Vamos, avanzando. Ahí. Ok. Ok. Para salir de esa posición. Para salir de esa inmovilización. Ok. Avanzábamos, alábanos y hacíamos esto. Ok. Ahora vamos. Y hacemos un lanzamiento. Esta es una forma muy básica, pero en la dinámica del combate se torna muy rápida. Voy a hacer una ejecución muy rápida para que ustedes la observen. Ok. Ok. ¿Qué les parece? Perfecto. Vamos a verla como es en situación real. Vamos a hacerla en combate y ahora. Uy, cambia. Ok. Bastante rápido. ¿Qué les pareció? Espectacular. Ok. Daniel, ¿qué les parece si la señorita hace un pequeño lanzamiento para ver si pudimos? Claro. ¿Por qué no? Ok. 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 Muchas gracias. ¿Qué les pareció, Daniel? Súper, súper la experiencia. Bueno, como les dijimos en principio, nuestro deporte tiene una filosofía que es la prosperidad mutua. Quiere decir que nosotros evolucionamos con nuestro compañero Y estos movimientos se hacen con mayor eficacia cuando tenemos un compañero para seguir realizando Y esto tiene que ver mucho con la empatía Claro que sí ¿Qué le parece, Ney, Daniel? Excelente, Sensei Gracias, Valentina Sensei, después de haber observado esos movimientos de la técnica del judo Quisiéramos conocer un poco sobre su vida ¿Qué momentos han sido importantes en su carrera deportiva? Bueno, Ney, en mi carrera deportiva he tenido muy buenas experiencias También he tenido un poquito ese sabor amargo Pero una de las primeras que tuve fue cuando pude representar a mi nación Con tan solo 14 años Y sentirme que yo era uno de los representantes de tantos habitantes Eso me hizo sentir como un poquito nervioso Y entre tantas cosas que he podido tener Y he podido asistir a tantos eventos importantes de nuestra disciplina Fueron las inauguraciones en Juegos Olímpicos Que han sido cosas muy relevantes Esas inauguraciones de esos grandes eventos que te quedan Y siempre te pasan en algunos momentos Y te hacen revivir esos buenos momentos También pues de esta carrera deportiva Pues conocí a mi esposa Conocí a la que fue mi esposa Pues lamentablemente ya no está en esta vida terrenal Y de esa unión salieron dos niñas Que también fueron y son parte del judo Y de esas dos niñas Pues la mayor de mis hijas Pues también ya me hizo abuelo Y también ellos ya también son judocas Pues te quiero decir pues que Este deporte pues han vuelto Mi vida y a mis seres queridos Y a mis familiares pues En una forma de vida Excelente escuchar eso Como la disciplina del judo Pues encierra todo un núcleo familiar En ese sentido Sí, sí, sí De verdad que han sido grandes momentos Qué bonito que entendemos Esos roles que cada uno tenemos en nuestros campos Ya sea de la vida o campos deportivos Y poder comprender la realidad de los demás Para finalizar nuestro episodio El Sensei nos tiene un reto para todos Ok, gracias Daniel El reto es muy sencillo Desde donde se encuentren Realicen una acción Relacionada a la empatía Y nos hagan llegar sus comentarios Qué sintieron Claro que sí Sensei Recuerden que todos sus comentarios A través de las redes sociales Y en nuestro canal Los pueden hacer Utilizando este numeral que aparece abajo Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!